Debemos convertir a la Policía Estatal en una institución digna. Sus elementos deben ser reconocidos cuando cumplan con su deber, tener equipamiento, estar asegurados y que sus familias también lo estén, contar con buenos salarios y prestaciones. Se necesita una corporación profesional que también esté vigilada por órganos ciudadanos y en materia de derechos humanos para que inspiren confianza y no cometan extorsiones, secuestros o abuso de autoridad. Así lo propuso Cristóbal Arias Solís, aspirante de Fuerza por México, a la gubernatura de Michoacán, al ser preguntado por jóvenes universitarios acerca de cuál es su visión sobre la figura de la policía de proximidad o de barrio, así como del problema de la inseguridad pública en el Estado. El aspirante del Partido Rosa se pronunció a favor de que haya policía de proximidad, pero a condición de que se le capacite mejor, de que se le pague bien por los riesgos que se conlleva esta actividad, que se le brinden las prestaciones sociales correspondientes, se le equipe, se cumpla con el número de elementos recomendados por los estándares internacionales y se seleccione con base en exámenes efectivos de control y confianza, informó Párez 113, Luzma Cervantes.